¿Qué tal? ¡Echa! Oye, qué bonito te queda. Gracias, recién me lo han dado. Me siento un poco rara. Ay, qué rara, ni qué ocho cuartos. Ese uniforme nos queda bien a todas. No sé por qué. El azul no se estiliza. Es una cosa... Oye, ¿no te han dado tu nombre? ¿Tú compras tu gafete con tu nombre? Ay, no, se deben haber olvidado. No te preocupes que yo ahorita voy y te lo consigo inmediatamente. Gracias, Lucifer. ¿Qué se toca, bestia así? ¿No te contaron? Soy la nueva secretaria de la gerencia de imagen. O sea, de Nicolás. Sí, obvio. Tú no das puntadas sin hilo, ¿no, mosquita muerta? Yo no soy como tú, Rufina. Ay, qué bonita. ¿Tú crees que yo soy sonza? Sé que te le estás metiendo entre los ojos a Nicolás. ¡Eso no es cierto! Primero viniste como la caperucita que no mataba una mosca. Luego te convertiste en la secretaria de la gerencia de imagen. Luego, ¿qué viene? Asistenta personal, kinesióloga... Esa eres tú, Rufina. Cuidado con lo que dices, enana. Ven aquí, porque no te tengo miedo. ¡Te voy a sacar la mure! ¡Soy fea! ¡Tú sigues siendo una gorda enana! ¡Yo por lo menos pisé la lipo! ¡Te voy a sacar la nariz como Michael Grasso! ¡Ay, por lo menos es bonita! ¡Tú sigues siendo la mure horrorosa! ¡Decinclada! ¡Aaah! 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 ¡Cuidado con el pelo! ¡Cuidado con el pelo! ¡Aaah! 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No sabes quién es la nueva secretaria de Nicolás Ya me dieron tu gafete, Milagritos Quedó muy bonito Ay, por Dios Pero... ¿Qué te pasó? No, la corriente de aire Gracias, sí Está bonito Sí, bien, lindo Ayúdame a ponérmelo Ya ¿Estoy muy definada? No No, qué va ¿Cómo que Nicolás puso el secretario de tu hermana? Cállate, mi Ignacio Se supone que nadie sabe Ya, tranquila Nadie va a saber Bueno, ¿y cuál es el problema? ¿No lo ves? Milagros se le está metido entre los ojos a tu hijo Tiene que hacer algo ¿Y qué puedo hacer? Mira, no lo quiero decir así porque Milagros es mi hermana, pero... Milagros es una trepadora Se lo va a comer a Nicolás Tiene que hacer algo Deja de pedirla Yo no puedo despedir a nadie que no haya contratado Claro que puede Seré el gerente general, mi Ignacio ¿Sabes qué? Tienes razón Tienes razón Nicolás no puede estar contratando muchachita Porque... Simplemente porque les cae bien No Voy a mandarle un memorando En este momento No Es más ¿Sabes qué? Le voy a hacer una amonestación personal Me parece muy bien, mi amor Así tiene que ser Mano dura En este momento Al quedarme acá Voy a amonestarlo como se merece Muy bien, mi amor Gracias Ya fuiste, hermanita Bien, Milagros Tu primer día como secretaria Ya te expliqué básicamente lo que tienes que hacer aquí Es ordenar mis cosas y llevar mi agenda Si tienes alguna consulta, por favor No dudes en hacerse la Lucifer, ¿sí? Sí Sí, señor de las casas Gracias por la oportunidad Ya, no tienes que ser tan formal Conmigo Yo encantado de darte trabajo Pensé que se había arrepentido Cuando lo llamé Sonaba un poco extraño Cortante ¿Cortante? Yo no, nada que ver Tal vez lo interrumpí Bueno, sí En verdad, sí Yo estaba con Ariana en ese momento Y ella no iba a entender las razones por las que yo Te doy trabajo Así que preferí evitar explicaciones Su novia está celosa, ¿no? ¿Celosa? No No tiene motivos para estar celosa Ariana no es una mujer celosa Bueno, todas las mujeres lo somos Gracias por darme la oportunidad Yo necesito este trabajo Mi mamá y yo estamos pasando por apuros económicos Entiendo Y no tienes nada que agradecer Yo soy libre De contratar al personal Que yo considere necesario No te preocupes Hijo, tenemos que hablar Milagros, por favor Déjanos solos a mi papá y a mí, ¿sí? Permiso Gracias Gracias ¿Pasa algo, papá? Ven aquí, hijo mío Ven aquí Ya, papá Déjame respirar, ¿quieres? Ahora sí puedo llamarte hijo mío Me contaron que promoviste a la caperuza A mi cuñadita Muy bien Por algo se empieza Milagros es una chica deficiente Y tienes muy buena actitud para el trabajo Sí, claro, claro, claro Me haces recordar a mí Claro, yo era mucho más joven, ¿no? Pero con mi primera secretaria Era como ella Así, una chiquita, simpaticona Poca cosa Ay, cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Ahora mi secretaria es una gorda Pero en ese tiempo esa chiquita Era muy simpaticona El problema es que después Te comienzan a pedir aumento Y te quieren sacar plata Pero tú, cuidado nomás No te dejes No, no, no No te equivocas, papá Yo, yo no soy No soy como tú ¿Ah, sí? Claro, claro Nicolás, poco a poco Te vas a ir pareciendo a tu viejo Mira, papá Yo contraté a Milagros Por razones estrictamente laborales No tengo ni la menor intención De trampear con ella Ah, ya Yo amo a Ariana Y estoy muy bien con ella Ajá Ya Claro, claro, claro Pero dime una cosa ¿Le contaste a tu enamorada Lo de la caperuza? No Ven a mis brazos, hijo mío No, no No se lo conté Para evitarme una discusión después No, no, no No quería que se ponga Hice mal Nicolás Ay, hijo Nicolás Mira Cada cosa que tú vas haciendo Es solo un escalón Es un peldaño Que te va acercando Lo que realmente eres ¿Y si es bueno o si es malo? Depende Pero por algo se empieza Por lo menos Ya le ocultaste algo A tu enamorada ¿Y si es bueno o si es malo?